El gobierno del PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, ha tenido quizás el reto más complicado que un gobierno puede tener y es hacer frente a una pandemia de estas proporciones. Sin embargo, seguimos aquí. Seguimos aquí con una tasa de vacinación récord y el gobierno lo que tiene que hacer ahora es gestionar esa pospandemia. Casado cada vez grita más y yo creo que él, gritando, cree que gana en firmeza, que gana en valentía, que gana en convicciones cuando lo que está perdiendo son los papeles, es la educación, es el respeto. Yo creo que Yolanda Díaz es una líder en ascenso, porque es empática, porque parece normal, porque habla en el idioma de la gente y porque no es una líder que, como ella dice, quiera quedarse en una esquinita. Vox lo contamina todo porque es imposible no indignarse a veces ante una falta de valores tal como la que hace Gala a la ultraderecha. Yo creo que si algo nos enseña la situación en Cataluña y su evolución es que hay que huir de los extremos. Yo creo que Felipe VI tiene la gran tarea de probar que no reacciona a golpe de escándalo, sino que quiere ser un rey absolutamente modélico y para eso va a tener que hacer un esfuerzo en transparencia. La aceptación de la vacuna es una realidad en todas las comunidades, en todas las ciudades, en todos los municipios, en todo el país. Y eso es muy importante cuando nos preguntamos si somos capaces de hacer cosas juntos. La sanidad pública nos ha salvado. Sin la sanidad pública, sin lo de todos, sin lo público, no hubiéramos salido o no hubiéramos podido tener la esperanza de empezar a salir de esa pandemia. Tenemos tantas ganas de vivir, tenemos tantas ganas de salir adelante, de dejar atrás la pandemia, de volver a abrazarnos, que yo creo que hay heridas que no estamos siendo capaces de identificar. El año 2021 creo que para muchos periódicos está siendo un año de consolidar esos incrementos de 2020, esos socios, convencerles de que tiene sentido que sigan con nosotros, pero en Infobin necesitamos más suscriptores, necesitamos más ciudadanos comprometidos, porque solo gracias a ellos podremos seguir siendo independientes, fiables y no tener miedo.